¿Cómo te va? Hola, buena noche. Sí, nosotros, desde el análisis que se hace siempre del rival, sabíamos que a la Universidad Católica le gusta salir jugando, le gusta mucho la posesión, y en base a eso también nosotros organizamos nuestra presión, y con el convencimiento de los jugadores, logramos de los tres goles que se hicieron, dos fueron producto de presión alta, del convencimiento, como te digo, de ellos para no haber perdido una pelota, y ir a buscar a la Católica lo más alto posible, porque sabíamos que es un equipo que juega bien, que se hace del partido a través de la posesión, y la única manera que nosotros creíamos que podíamos intentar de incomodarlo era presionándolo alto, una vez pasada esa presión, agruparnos en la mitad de la cancha, y recuperar el balón y salir rápido con Lucas o con Darío, aprovechando esas transiciones ofensivas que muy bien la desarrollan los dos. ¿Te sorprendió la disposición táctica más que los nombres? ¿Tú pensaste como nosotros que podías ser un 3-4-3? Nosotros pensamos que sí, efectivamente, cuando llegó la formación pensábamos que iba a disponer de una línea de tres, me llamaba la atención porque los partidos que habíamos visto de Universidad Católica y que había jugado con línea de tres no había encontrado su mejor funcionamiento, creo que su mejor funcionamiento es con línea de cuatro, con cuatro de tres, digamos, y después, claro, en algún momento también pensamos que era producto de la posición de Darío, tratar de cubrir un poco más las transiciones que hablábamos antes y dejar un poco más libre a Mauricio, y al final, como ustedes decían, se dispuso de una línea de cuatro con Daniel González de lateral derecho y con Mauricio Isla de interior. Entonces, en ese sentido, la planificación de lo que nosotros teníamos más allá de los nombres no cambió, no cambió y, como te digo, para mí lo que más contento me deja es la interpretación que le dan los jugadores a lo planteado, a lo entrenado, y en ese sentido estoy muy tranquilo, muy conforme y muy contento por el resultado. Tanto tiempo jugábamos, fuimos compañeros, pero jugábamos en un buen equipo también ahí. Primero, felicitarte porque en poco tiempo le diste un orden, una idea a este equipo que es muy difícil y preguntarte por lo de Isla, porque estaba hablando un poco de la parte táctica, de ir a presionar a Isla, porque la cantidad de pases, claro, son errores, pero producto de la presión que hicieron ustedes, no solamente arriba, sino en el mediocampo. A ver, ¿cómo te digo? A ver, lo primero es cómo nosotros, y desde mi lugar como entrenador, siento que el equipo se siente más cómodo, y también sabiendo en el lugar que estoy, que en un club como la Universidad de Chile, yo no puedo especular. Y en ese sentido hemos intentado siempre ir a presionar arriba, porque tenemos los jugadores para hacerlo, porque siento que están preparados para poder hacerlo físicamente, mentalmente y tácticamente creo que están tan preparados. Entonces, hemos intentado en todos los partidos poder ir a presionar, a presionarlos arriba, porque tenemos los jugadores para poder hacerlo. Hemos encontrado también, de alguna manera, una solidez defensiva que también nos permite tomar ese tipo de riesgo. Y lo de Isla, más que individualizarlo solo en Mauricio, creo que ahí arman una muy buena dupla con el Chapa, se entiende muy bien, hace un intercambio de posiciones, cuando estaba Pinares también existía una triangulación importante entre ellos, con este intercambio de posiciones constante entre el interior, el extremo y el lateral. Pero claro, a través de nuestras herramientas, siempre creo que, por lo menos yo lo que intento como entrenador, es intentar, desde lo nuestro, contrarrestar al rival. Y eso creo que la interpretación de los jugadores ha sido muy buena, y eso creo que nos ha llevado a tener esta pequeña alza futbolística y a obtener ciertos resultados positivos. Solamente te lo preguntaba, porque siempre estuvo de espalda, y es lo que menos tiene jugar de espalda, más con el campo a su disposición. Por eso te preguntaba, que nunca lo dejaron girar. Sí, a mí también me sorprendió, cuando lo vi interior, a mí también me sorprendió. No tengo duda que el técnico rival, digamos, tiene que haber hecho algún análisis también para ponerlo en esa posición. Pero claro, el hecho de que estuviera de espalda y que no tuviera tanto espacio hacia adelante, creo que en cierta manera nos benefició, y lo supimos contrarrestar de mejor manera. Claro, acá nosotros decimos que a veces los técnicos sueñan y hacen cualquier cosa al otro día, despiertan con ideas, ¿cierto, profesor? Déjalo, tranquilo. Déjame. Oye, Seba, ¿a qué apuntaste? Porque tú también estuviste trabajando con el profesor López. ¿A qué apuntaste para darle este cambio de switch al equipo? Porque es radical el cambio que estamos viendo por hoy en la Universidad de Chile. A ver, lo primero es tratar de convencerlos de una idea, tratar de convencerlos de mi manera de entrenar, de mi manera de enfrentar los partidos, y en ese sentido los jugadores se han entregado completamente desde el primer día. Intento que todos los trabajos que hacemos durante la semana sean directamente relacionados o con nuestro modelo de juego o con el rival que nos vamos a enfrentar, y he tenido una respuesta muy positiva. Yo confío mucho en el trabajo, en el trabajo confío mucho en que el entrenamiento, si uno entrena bien después en el día del partido se va a poder desarrollar de mejor manera. Y yo un poco en eso, en tratar de darle la confianza, pero no la confianza solamente de hablarles, sino que de entregarles las herramientas para que ellos se puedan desarrollar de la mejor manera posible, en los puestos que yo creo que se pueden desarrollar mejor. Creo que tenemos delanteros como para jugar con dos puntas, entonces mi convencimiento parte desde ahí, de poder lograr y tratar de generar las mayores ocasiones de goles, porque tenemos delanteros que cumplen con esas características. Entonces, en el fondo, mi planteamiento del primer día a Sios es entregarles la mayor cantidad de herramientas, confianza en lo que se hace, confianza en el trabajo, por sobre todas las cosas, y la intensidad, porque, insisto, en un equipo como la U, la intensidad no se negocia y los jugadores lo han interpretado así. Perfecto. O sea, bueno, felicitaciones por bla, 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 bla. Gracias. Pero a lo que voy, lo que me interesa. ¿Tienen nivel de selección Campos, Osorio y Asadi? O sea, nosotros vemos un volumen que no vemos en la semana, vemos unas condiciones que son riquísimas, y pareciera ser que de la cabeza están bien armados, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que son jugadores que tienen el nivel para estar en una selección. Hoy día Darío y Lucas están en una selección sub-20, y así todo, Lucas ha estado nominado en una sub-23, Darío en una selección adulta, entonces claramente que creo que Bericio también lo ve, también lo ve, y eso obviamente que a mí me pone muy contento porque como club se ha hecho un trabajo grande, no solamente este año, sino que en todos los años que ellos han estado en las divisiones inferiores. Y lo de Cristóbal, o sea, yo no tengo duda que él es un gran arquero y va a poder desarrollar su carrera en donde él quiera, donde él se ponga los límites. Son jugadores que tienen una personalidad para estar en un equipo grande, para enfrentar situaciones complicadas como las que hemos vivido, y así todos ellos, a pesar de su juventud, han asumido ese rol dentro del equipo, con el apoyo, obviamente, de los más grandes. Y yo también como entrenador intento aprovecharme desde lo táctico, técnico, de sus características para poder ir al servicio del equipo. Seba, en ese sentido, ha hecho la vuelta larga, estuviste con Nico Córdoba como segundo entrenador, también con López. Al estar en la U y con este rendimiento, y estar ahí como primer entrenador y darte cuenta de que tienes la capacidad, ¿piensas más allá? ¿Cuáles son esos objetivos? Porque tú llegaste a la U al fútbol formativo, al sentirte capacitado y con los resultados prósperos que estás consiguiendo. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que lo primero es cuando llegué a la U el año pasado, la verdad que nunca me imaginé que iba a estar en esta posición hoy día. O sea, sinceramente, y nunca fui con ese objetivo. Siempre mi objetivo fue, como tú le dices, yo había sido ayudante del Nico, ayudante del Pato, y creo que ellos me ayudaron mucho a desarrollarme a mí también como entrenador. Y cuando llegué a la U, me encontré con un club que me abrió las puertas, que me permite desarrollarme hasta el día de hoy como entrenador. Este año se optó por un cambio de la Sub-21, que era el año pasado, pasé a la Sub-17, la cual me sentía muy cómodo. Y hoy día me encuentro en esta posición, pero la verdad no me proyecto más allá. Creo que no hemos logrado todos los objetivos que no hemos planteado. Lo más importante es ir partido a partido. Hoy día pasó la Católica, tenemos una semifinal importante con Unión. El próximo día domingo tenemos que intentar desde hoy día empezar a recuperarnos para afrontar desde la mejor manera ese partido. Y lo que pase después, la verdad que veremos. para mí lo más importante es dejar a la U en la mejor posición posible dentro de la tabla. Para eso estamos trabajando todos los días. Sueño con que este año termine de una forma impensada. Sueño con eso todos los días. Y trabajo todos los días pensando en eso, en que hace poco hubiera impensado que nosotros estuviéramos en esta posición, en que de a poquitito vamos escalando en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Entonces, trabajo y sueño con eso. Después, lo que pase más adelante, la verdad, lo veremos. Mi objetivo es ir partido a partido para seguir creciendo, para seguir creciendo a los jugadores y yo también seguir creciendo como entrenador. Seba, felicitaciones. Realmente excelente la llave que hizo la U, el partido con la Serena, grandes semanas, grandes partidos y éxito en este cierre de temporada. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que, como les digo, me pone muy contento el grupo. La verdad que la respuesta de los jugadores ha sido muy buena. Ha sido un año muy complicado desde todo nivel. La presión que ellos han tenido tampoco ha sido fácil de llevar. Entonces, la verdad que me pone muy contento por ellos, por sobre todas las cosas. Bueno, vaya que lo están esperando y parece que el Buya está listo. Buenas noches, nos vemos. Muchas gracias. Gracias por la disposición de Sebastián Miranda.